Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tú te equivocas y el callado solo sabe jugar y hacerle daño Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tú te equivocas y el callado solo sabe jugar y hacerle daño Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada A ver si va con él, que no dices nada, será un hombre, será de mujer No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo Y tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado y no hace nada Y tu corazón ya no cree como antes, que yo ya no quiero estar más contigo Que solo Dios sabe lo que pasa, y ahora se nota lo que está pasando Si tú quieres uno, será de sangre frío, siempre callado Si no haces nada, sabes jugar con él, y no dices nada Será un hombre, será de mujer No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo No soy para ti, ni tú para mí, eso es mucho y difícil jugar conmigo ¿Quieres uno? Será de sangre frío, siempre callado Si no haces nada, sabes jugar con él, y no dices nada Será un hombre, será de mujer